El próximo lunes se les pagará una de las dos quincenas que el ayuntamiento de José María Morelos les adeuda a los 177 trabajadores que fueron reinstalados por orden judicial, pero para esto buscarán solicitar un adelanto de las participaciones o recurrir a un posible empréstito. Sobre el tema, fue cuestionado el síndico municipal Víctor Díaz Selem, quien aseguró el cabildo solicitó una ampliación al presupuesto de este mismo año. Llegamos a la conclusión de firmarles una minuta o un acuerdo con la comisión que ellos mismos nombraron, del jurídico por parte de los extrabajadores, bueno, quienes son trabajadores ahora, del problema del laudo y unos elementos más. Quiero decirles que estuvieron en la negociación y que se les va a pagar el lunes a partir de las 10 de la mañana, una de las quincenas atrasadas, en el transcurso del viernes, el viernes a más tardar, se les pagaba la segunda parte. El día de ayer, 15 de agosto, en pleno día de quincena, cansados de esperar su pago y al juntarse las dos, los trabajadores inconformaron e incluso tuvieron una acalorada discusión con los trabajadores del ayuntamiento. Lo que sí no se vale es que no actúen de otra manera, haciéndole daño a los patrimonios del ayuntamiento. Eso es lo que no aceptamos, que no caigan en el vandalismo, se platicó mucho con ellos y creo que sí, llegamos a un feliz término para solucionar este problema. Expuso que se piensa en utilizar un adelanto de las participaciones o en el peor de los casos un préstamo para cubrir la nómina. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.